¡Batá Córdoba! ¡Esto es Talleres! ¡Mirá! ¡El último partido de local! Ganamos hoy 2-0. Si no, también. Si no, también. Como para el último partido, vos sabés. No se vuelve hasta febre, después. Así que, oye, hay que, hay que pedirlo con todo. Flaco, bravo, por deporte, esta noche, domingo, esto es Talleres. Esto es Córdoba, papilo. Talleres, y por lo que vemos, el Diego también. Diego, sí, Diego todo. Para nosotros, Talleres, Diego, todo. Todo, siempre. ¿Esta bandera la diseñaste vos? La diseñé yo, idea mía. Me la hizo Chani Arte, un chico conocido que hace todos los trapos ahí, de la barra, de la Fidel, de todo. Y Chani Arte no solo hizo la bandera, sino que hizo, a ver, vamos a ver acá, amigo, ¿cómo es? Lamián Roda. Lamián Roda. Lamián de Arguello ahí, que está ahora viviendo en Cosquín, Lamián. No me quedó claro si sos fan del Diego. Y un poco... Un poco, sí. Es por la edad, viste, por las canas. ¿Cuánto tiempo te llevo eso? Tres años, más o menos. Hicimos haciendo así de poquitos, sí, sí. ¿Y te queda el lienzo? Adelante, todo. Y ahora se la guardamos para Messi. ¿Sí? ¿Para Messi? ¿Si pasa lo que todos queremos o...? ¿Tiene que pasar? Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Pollo. Somos Pollo de Sabaldán. Somos los chicos de Sabaldán. La hormiga. La oreja y el pollo. Para, para, para. Vamos de vuelta. ¿Cómo son los apodos? Pollo. Hormiga. Oreja. ¿Se lo pusieron entre ustedes o ya venían así? No, sí, no. Carre Loco. ¡Oh! Por deporte, hermano. Sapo. Vamos de vuelta. Pollo. Sapo. Hormiga. Carre Loco. Oreja. La banda. Falta cabra. Falta la 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 cabra. Somos la banda del zoológico. De acá, de taller. Culiao. Si lo buscas en este grande cometa, sale. Y Luron, Carre Luron. Pon ahí Carre Luron. Y así vamos. Bueno, muchachos. Y hoy, último partido del torneo, eh. A disfrutarlo. Ganamos hoy, martes en la noche. Viajamos Rosario. Nos venimos para la final, hermano. ¡Que se caguen las tarjetas! Y sí, hijo. Mira, para mis señoras. Que me están mirando. Mira, gorda. Llegue bien hoy, con los chicos, como siempre. Hola. Mira, acá, saluda. Hola, soy... Hola, mami. Soy Luca. Ah, no. Ya estás maestra, boludo. Bueno. Muy bien lo otro día. Con el pronóstico. Mamá, mamá. Y ahora vamos a... Asilata en el gol que... ¿Qué vamos a hacer con el partido? Gana. packedador, eh. Llévalo a la pelota Herrera. Que se la das para las penes. Espérense que lo vino para el canal. Catalón, para Balatini. Balatini, para Alme. Alme, para el espejo y ti vas a... Puta fuego. Gol. 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 Matador, Matador. No dejaste donde duermen las arañas. Barcelona, Demonsio Cardil. 70 milinstrum. Se aclama, usted quiere. Vamos, talleres. Escuchás lo que hay otro que vos decís, es algo impresionante. El miércoles vamos a Rosario, preparen todas las consagradas que le vamos a tomar todo el vino rosarino. Le vamos a vaciar todas las estanterías, todos los asados. Verano, escúchame, che, Pancho, Pancho, Pancho. ¿Cuántos años tuviste? ¿Tres años y medio? ¿No tuvimos 12 años? Está bien, te crees más que nosotros te estamos esperando para romper este... Hijo de Remy, a la... Ahora, ahora, ahora lo vamos a hacer bien, porque el otro no lo voy a poder pasar. Vamos. Hola Verano, ¿cómo estás? Te estamos esperando. ¿Cuántos dijiste que tuviste vos? ¿Tres años y medio? Nosotros tuvimos 12 años en el campo, pero fuimos, nosotros fuimos. Hicimos famosos los campos, 25, 30 colectivos, uno existí. La Vica Rosa nunca te va a vender ese espacio para vender, que vende diario ahí, no, hace para borrar barrilete. ¿Qué querés hacer? ¿Una cancha nueva querés hacer? Si no es este, está Chile, Campo, Córdoba, copamos la cancha de Newell. Y lo vas a ver por televisión vos, che. Bueno. Ahí estuvo bien, ahí estuvo bien. Ahí estuvo bien. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video